Lo que esperas de un país y de unos gobernantes es que sean empáticos con el que sufre. O sea, si uno paga impuestos es para este tipo de cosas, para que la sanidad sea gratuita, para que la educación sea gratuita, para que las grandes necesidades de gente que no se lo puede permitir, las cosas básicas, la vivienda, la educación, la sanidad, sean gratuitas, que para eso hemos construido un país como lo hemos construido, para que ahora se desmorone. Y estábamos orgullosos de ello. Entonces lo importante, el último eslabón de ese terreno es que las pequeñas enfermedades minoritarias, las enfermedades sin cura, las enfermedades donde hace falta investigar mucho dinero y tal, pues se están dejando al margen. Y la ley de Lela se ha retrasado porque hay otras enfermedades que quieren entrar dentro de esa ley. Pues que lo hagan cuanto antes, que lo pongan ya, que lo pongan ya en marcha, porque está aprobada hace tiempo y hay gente que necesita mucha ayuda.